...llena el pecho de orgullo, porque estamos hablando de una escuela pública que está finalista entre las 10 mejores escuelas del mundo. ¿Por qué? Por un trabajo muy interesante que atraviesa la historia de todos los argentinos y nos lo va a contar Marcos Barroca. Hola Marcos. Hola Lore, exactamente. Aquí estamos en la escuela Paula Albarracín de Sarmiento, esta escuela técnica del barrio de Floresta. Y yo estoy justamente, antes que salgan todos los chicos, porque obviamente están en clase y todos están estudiando y en un ratito se van a ir a sus casas. Pero yo estoy con gran parte o parte de la gente que justamente está en este proyecto que es realmente muy lindo, muy interesante, muy pedagógico. Y que además tiene la posibilidad de esto, ¿no? De poder participar de un premio, de un concurso que puede redituar también seguramente cosas para la escuela. Y para que después los chicos puedan estudiar todavía mucho mejor. Que ese me parece que es el gran objetivo también. Pero alrededor mío, yo les decía, está parte de ese equipo y atrás hay un escenario del cual vamos a hablar también porque forma parte de toda esta historia. Pero, a ver, para que se entienda un poquito el proyecto es una mezcla de cuestión ambiental y cuestión también de nuestra historia. Y en un lugar emblemático que ha sido el Olimpo, ¿no? Vos sabés ahí, bueno, gran parte de nuestra historia o la parte más triste de nuestra historia que sucedió en ese lugar. Donde muchas personas estaban allí detenidas, luego desaparecidas, que nunca más se supo de ello. Bueno, ese predio, en parte, se está usando justamente para este proyecto, que puede llegar a ganar un premio. Pero ese proyecto, Federico, ¿qué tiene de importante y qué tiene de llamativo? ¿Qué logra este proyecto para ser mirado y para que la escuela pueda ser considerada una de las mejores escuelas del mundo? Sobre todo volver a conectar un lugar que fue muy costoso para la historia argentina. En donde la gente del barrio cruzaba, no quería pasar, y por miedo, por temor, y que ahora, bueno, sea una huerta comunitaria. Bueno, creo que eso lo explica todo, ¿no es cierto? Exacto. Así que, por esa red de trabajo, en ese espacio donde colaboran muchas escuelas con nosotros, nosotros como una escuela central, tanto de la parte química como en la parte sociales, y otras escuelas que nos acompañan, que también aportan su expertiz. Por ejemplo, la escuela 12 del 12, que es una escuela integral interdisciplinaria primaria, o la escuela que está enfrente del Olimpo en Falcón, que es una escuela primaria común, que es la 2 del Distrito 11, y una escuela parroquial como el Instituto de la Candelaria. Todos, con su expertiz, haciendo una huerta, y no solamente una huerta, sino también, y comunitaria, sino también lo que tiene que ver con un jardín de nativas, un humedal, un pastizal autóctono, un espinal. Así que, esa fue la entrada. A partir de, bueno, claro, de un programa de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación, que es el programa Escuelas Verdes. Que a veces hay que decirlo, cuando las cosas funcionan bien, hay que reconocerlo también. Bueno, y acá, bueno, ahí Javier está mostrando un poquito esta huerta, que es un poco una síntesis de lo que están haciendo los chicos. Y es parte de nuestra historia, porque nosotros somos elegidos en esta convocatoria a la mejor escuela del mundo, por la trayectoria de esta escuela, que comienza en 2015 con un montón de profesores y profesoras que, bueno, que aportaron su granito de arena, que, bueno, y entonces, entre eso, acá lo pueden ver reflejado con la cocina solar de un gran profesor que fue Víctor de Marco, que fue el que abrió todo esto, y bueno, todos los demás que empezamos a participar, como Eduardo Paiva, que está al lado mío, Vivi Vignati, bueno, Juana Portillo, que metió toda la parte social de todo esto de nuestra escuela. Así que todo eso y la red de escuelas que se genera a partir de Escuelas Verdes, con todas las escuelas que participan, fue lo destacado. Fue lo que quiere, lo que quiere este, si eventualmente salimos elegidos, lo que quiere replicar en el resto del mundo. Claro. Juana, vos que estabas metida en la parte social, porque muchos chicos seguramente no conocen la historia del Olimpo. ¿Y qué les permite este trabajo? ¿Qué les permite reconstruir de lo que fueron esos años en el Olimpo? Bueno, en primer lugar, nosotros somos una escuela que tiene dos modalidades. Es una escuela que tiene un bachiller orientado en ciencias sociales, y en quinto año tiene una materia que es proyecto. A los chicos les permite hacer una experiencia directa, hacer trabajo de campo. Perfecto. Conectarse con esa historia reciente, pero también muy traumática, de la que a veces no se habla. Y recién en los últimos años en las escuelas diríamos todo lo que ha sido el proceso militar y los centros clandestinos. Y además es un tema que se trabaja arduamente. Nosotros nos encontramos en el 2019 con una particularidad. Nuestros alumnos no conocían el Olimpo. Gran parte de nuestra comunidad no conocía el Olimpo. Eso permitió conectar a la escuela con el espacio, reconstruir esa memoria que es tan importante para que eso nunca más vuelva a suceder. La particularidad es que el Olimpo se ha especializado. El equipo del Olimpo trabaja sobre historias de vida. La reconstrucción de la historia de las personas que pasaron por ese lugar y que no sobrevivieron. Y eso nos permitió a nosotros hacer un trabajo directo, que es la gran posibilidad, ¿no? Trabajar directamente con esas historias de vida, que los chicos puedan, diríamos, desarrollar estas primeras herramientas en lo que es la investigación en el campo de lo social. Las historias de vida se reconstruyen a partir del testimonio de familiares, militantes, sobrevivientes también del sitio. Y eso es, diríamos, como nuestro gran aporte, ¿no? Poder reconstruir la memoria de las personas que desaparecieron en ese lugar. El Olimpo formó parte de un circuito. De hecho, hay un juicio que está, diríamos, abierto en relación a las personas que desaparecieron en el lugar. Así que para los chicos es trabajar de manera directa con el lugar. Eso que se lee en un texto, eso que se ve en una película, eso que se ve en un video, en un recordatorio del 24 de marzo, es trabajar con el hecho concreto. Estar en el lugar. De hecho, se hace una visita al sitio, que suele ser muy dura. Muchas veces salimos de ahí, diríamos, en una situación, para muchos chicos es muy traumático, porque de golpe hay que imaginarse ese lugar, hay que imaginarse que era un lugar por el que la gente circulaba. Pero poder trabajar ahí desde lo pedagógico y desde la reconstrucción, para ellos también debe ser algo impresionante, ¿no? Sí, sí, claramente. Para ellos es vital porque lo que están haciendo es sostener ese pasado, darle sentido a esa lucha de las personas que desaparecieron en ese lugar y fundamentalmente colaborar en la reconstrucción de ese proceso, con cosas mínimas, ¿no? Desde recortar una imagen, desde conectarse con la persona, saber quiénes eran, qué hacían. Mirá, Guille, quiero cerrar con la directora, porque obviamente todos tienen una partecita para hablar, porque todos han hecho un montón de cosas, obviamente, con este proyecto. Pero, a ver, me imagino el orgullo, Mónica, de que la escuela pueda ser elegida una de las mejores del mundo, porque se está compitiendo con escuelas de otros países que tienen proyectos tan lindos y tan importantes como este. Pero, ¿qué pasa, o qué le puede pasar a la escuela si gana el premio? No sé si es lo más importante por hoy, pero, digo, ¿cuánto puede ayudar ese premio? Porque son 50 mil dólares, ¿no? ¿Tengo entendido? 50 mil dólares. No es lo más importante. Lo más importante es destacar que esta es una escuela pública, es una escuela técnica, es poner a la educación técnica en la vanguardia, en el mundo, como está, ¿sí? Es darles a nuestros estudiantes la posibilidad de mejorar la calidad de su formación. Nosotros formamos técnicos y formamos bachilleres con orientación en ciencias sociales. Los técnicos químicos que salen de esta escuela tienen una formación de excelencia, están preparados para encarar estudios universitarios y estudios terciarios, además de salir al mundo con un título profesional. Así que, ganar el premio implicaría lo que necesita toda escuela técnica, sumar infraestructura, sumar equipamiento, que mejore la calidad de nuestros técnicos y también la de nuestros bachilleres que tienen orientación en ciencias sociales. Mónica, gracias. Y gracias a todos, pero la verdad, Guille, creo que esta es la mejor imagen, que estén todos en pantalla porque son parte de un gran equipo junto con los chicos que más allá de la competencia lo que están haciendo es aprender, formarse y claro está también mantener viva la memoria que siempre hablamos de esto, ¿no? Lo que significa para nuestra Argentina mantener siempre presente la memoria.